Este lunes los telespectadores de Onda Mezquita 7 disfrutaron del primer por la escuadra de la temporada, presentado un año más por Rafa Peralbo. Los amantes del deporte en general y del Córdoba Club de Fútbol en particular, se alegraron del regreso del programa estrella de la televisión de Córdoba que ha vuelto para llevarle a sus casas los mejores análisis de la actualidad blanquiverde y polideportiva. Nuestro querido profesor Sedano analizó la victoria del Córdoba ante el Lorca desde su despacho, rodeado de cuadros y fotografías de Di Stéfano, Kubalá, Rechac o Messi. El primer equipo del Córdoba a mí me pareció que es el mejor que tiene en cuanto a alineación, pero en cuanto a estructura táctica está perdido, porque ni ha chica espacio, ni ha creado su periodo numérica en banda, ni tiene presión en zonas altas. Sedano se mostró satisfecho con la victoria del equipo, pero crítico con el planteamiento. Para el profesor, cuatro jugadores destacaron sobre el resto. Jete y Bernardo Cruz en defensa, Mario Ortiz en el centro del campo y de las cuevas en la media punta. Eso sí, para ascender, hace falta llevar el tempo del partido con la posesión del balón. Si realmente nos metemos atrás con la primera línea principal de resistencia, pegada al portero y con diez futbolistas por detrás del balón, lo que hicimos fue darle el campo, darle el balón y darle la iniciativa. Increíble. Junto a Sedano también estuvieron en nuestro programa los compañeros de Copi La Sexta, Toni Cruz y Leandro Iglesias, y demás colaboradores que continuarán un año más opinando, comunicando y entreteniendo en el mejor espacio deportivo de Córdoba y provincia. El próximo capítulo este viernes. Les esperamos en la previa a partir de las nueve de la noche. Y poco más. Espero que hasta la próxima.